Estoy de buen humor No sé si eso es bueno o malo Porque cuando estoy de mal humor las cosas me salen bien Pero estoy de buen humor Porque estaba de mal humor y ahora ya no Así que decidí que voy a hacer este video con alegría y emoción Porque aparte es algo que quiero hacer Es algo que nunca iba a hacer si no me hacía youtuber Lo único y una cosa sola Que me aterra de este video Es que hay muchos videos en la web Y bueno, me vi obviamente, la mayoría me vi como 10 Pero esos 10 lo explicaban De diferentes maneras, o sea, ninguno explicó Cómo se hace esto igual Esto sí, esto es algo muy fuerte De pedir, yo lo sé Pero lo voy a tener que pedir, necesitan Otra persona para hacer una mascarilla tex Otra persona, o ustedes si son muy valientes En este caso ustedes tendrán que llamar a un amigo Pero como yo no tengo amigos, llamo a mi mamá Hello Puedo contarles que Best Hotels Está organizando en su Instagram un sorteo De 7 noches a Bali Todo incluido, 3 airpods Y un iphone 11, así que vayan a seguirlos Participen, que ellos van a estar avisando quién gana Tienen tiempo hasta el 8 de diciembre de participar Así que apúrense Y además de todo eso les cuento que ellos tienen un canal en YouTube Donde suben sus viajes y todo eso Que se los voy a dejar en la descripción También los voy a dejar en Instagram Y nada más, disfruten el videito de la máscara Acá estamos con mi madre Te voy a poner esto ¿Por qué ahora vas? Sí, mejor, porque por las dudas de lo que me hagan Yo no quiero que... ¿Vos sabés lo que te voy a hacer? No Hoy vamos a hacer una máscara de látex Pero ¿qué pasa? Yo necesito un molde de una cara para hacer esta máscara Y yo soy muy joven Como que no quiero arriesgar mi vida Claro, total yo ya me estoy por morir Te voy a poner yeso en la cara Pero no sé si sabés que Viste cuando vos te quebrás y todo eso Te ponen yeso en el brazo Sí Y no sé si es un mito Porque yo nunca tuve... ¿No se salga con una sierra o algo de eso? Sí Bueno, recemos para que no su... ¡Ay! ¡Que madura! Se quemó la vomita Bueno, recemos para que eso no suceda, ¿no? ¿Vos me vas a poner yeso directamente en la cara? ¡Ah, pará, pará! ¡Pará, pará! Yo sufro de claustrofobia, hija ¡No, Angie! ¡Que no me pareció horrible! ¡Sí, plebe! ¿Preferís esto con un gorro de natación? No, prefiero esto No, necesitan hacer esto con su paciente Perdón que sepese un video tan rápido No con su paciente, con su mamá Fijate la orejita Esto es una protección Porque yo te cuido porque sos mi mamá, ¿no? Que hacen las cosas cuidar a su madre Sí, se nota A ver, ¿qué es la cabeza? ¡Ay, chita, dame con amor! Me tira acá, me tira ahí Bueno, una vez que tenemos a tu muñequito tití Lo que hay que hacer es muy entretenido Más, yo tengo un pote de agua acá, ¿ves? Y tengo... Yeso ¿Qué es el yeso? Yeso con gasa, ¿eh? Esto que te ponen en la mano Bueno, tenemos acá Hay que cortar tiras Mojarlas con agua para activar el yeso ¡Ay, no! Para mojar, es lo más importante Porque yo te puedo arrancar la ceja Ay, no, Angie No, 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 no Para no sacarle la ceja a tu madre A tu compañero de vida Hay que poner vaselina Vaselina es cuando... Esto se pone en el culo cuando no podés pagar también Entonces, ¿qué pasa ahora, mamá? No sé si eso va a servir Vos me dejas llegar sin ceja Vos me vas a tener que agarrar Vos soy mi mamá, yo te amo Y me vas a tener que llevar A una estética A un centro de estética A hacerme todo Me llega a agarrar una alergia Me va a llevar Me va a llevar a... ¡Má! ¿El yeso cómo te va a agarrar alergia al yeso? Por Dios A tu hermana dijo ayer que le agarró Perdón, mami ¿Má, vos te bañaste por casualidad? Porque estás muy lazosa Yo me bañé Antes de hacer esto ¿Por qué no se lo hiciste a tu papá? A tu papá es mejor ¿Querés? ¡No! ¡Sí! Cortamos una placa de yeso La remojamos para activarla Como podrán ver Son muchos pasos Esto recién empieza Escuchame esto cuando se seque Que no se... Que capaz que no se me sale de la cara Sí, sí, te sale, mi amor ¿Crees en Dios? Sí Bueno, resale Y cuando se seca Que queda duro, duro, duro ¿Cómo me lo saca de la cara? Va Si vos te pones nervioso Todo eso lo atraes ¿Me escuchaste hablar De las buenas energías? ¿Cómo sabe que va? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te caís? Verá, vamos a llamar al papá Que le quiero hacer una pregunta ¡Va, vau, vau! Quiero hacer una pregunta Escuchame, te quiero... Vení, vení, vení Te quiero decir algo Ante que siga Vení Suponiéndote que esto se seca Y eso queda En serio te digo Porque... Vemos a tener que ir al sanatorio Si no Se saca Se saca ¿Sí? Se saca Después que se queda seco ¿Me lo puedes sacar? No, la verdad está hermosa No, quiero saber Si me lo puedes sacar así Decime si no te atraes más De esa manera ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale, sale, sale? ¿Cómo, cómo? La verdad que no se con martillo No, la boca no Cerrá la boca que tragas y eso No, la boca no Ahí, ma, trago No, la boca no ¿Ma? Pareciera mumia No, no No, mami Mamá Parece que me estás torturando Una vez Una vez que tu persona favorita Está llena de yeso Quedará algo así Y no se olviden De los orificios de la nariz La perra está un poquito traumada Es como que Esa es mi dueña Esa es la que me saca a pasear Y en ese momento En la vida de Morena Nunca fue igual Bueno, le tienen que dejar secar 10 minutos No sé si son 10 minutos Pero mi cálculo de inteligencia Dice que hay 10 minutos A mí me intriga esto Yo me lo quiero hacer Podría ser una máscara de terror O sea, yo saco esto Y ya es una máscara de terror O sea, a mí esto me da miedo Pero no, la idea es hacerle formiguita y todo Ma, qué feo es ¿Qué hay que hacer? A ver, mami, mirá Miren mi mamá ¿Me puedo mover la carita? Bueno, y ahora voy a tapar los ojos Voy a tapar los orificios de la nariz Que después los voy a recortar Y ponerle un poco más de yeso Porque está medio blandito en algunas partes Bueno, ya está la máscara La idea era llenarla adentro con más yeso Pero... Porque los videos lo decían así Pero ahora lo pongo a pensar ¿Para qué? Si esto ya es yeso Y está duro No se va a como hundir Debe haber una explicación lógica Pero yo no tengo ganas de pensarla Y lo que pienso ahora en mi cerebro es Uy Uy, ya lo rompí Lo que hay que hacer es agarrar Arcilla En realidad era plastilina Pero yo siempre hago las cosas Como se me da el orto Hay que agarrar y moldear esto Como se nos canta el culo Yo voy a hacer una nariz larga Por ejemplo Voy a hacer muchas cejas Cicatrices Y todas esas boludeces de terror Que a todos le dan miedo menos a mí Algo que no conté Y que nadie sabe Y voy a decir muchos años Mucho tiempo Pero hice como dos semanas más De porcelana fría Story time Lo que hacían porcelana fría Era hacer Por ejemplo Un conejo Un perro Todo con porcelana fría Pero en realidad no lo hacía yo O sea Yo decía que lo hacía yo Pero lo hacía mi profesor Y yo era como Lo hice yo Pero en realidad Ya se me ponía al lado Y hacía todo conmigo Pero capaz que sale bien esto Porque yo estudié diseño digital ¿Qué significa eso? Me enseñaron a hacer dibujitos animados Tipo Película Disney Dibujito Cartoon Network Entonces las personas Yo lo hacía con modelado Pero Todo en la computadora No así Manual Pero no sé si es lo mismo Ay estoy nerviosa Voy a empezar a poner en la nariz Como pueden ver Se despega esta concha Es que si cago esta base Tengo que llamar de vuelta a mi mamá Para hacerle todo esto en la cara Y no es la idea Me va a dar en adopción Mi mamá si hago eso Así que voy a tratar De hacerlo todo bien ahora Chicos Cuando vean un tutorial Traten de seguir el tutorial Como es Y no hacer lo que se les canta el culo Porque es lo que hice yo Y como pueden ver Se me Como que se me Se me agujerió O sea no Se me Se rompió Como que se hundió Ven Se hundió todo No voy a alterarme tan rápido Voy a tratar de Ponerle el yeso Sin que se rompa No se va a romper Ay no Dios Si sos real Por favor Ayúdame en estos momentos Chicos ya le puse el yeso Pero soy una pelotuda Porque Uy cuánto pesa esto O sea el molde Le tenía que poner vaselina Así yo podía sacar esto Con la vaselina Pero bueno Así que directamente Lo voy a hacer acá Total no se va a hundir Como antes Chicos De eso se trata la vida De que las cosas No salgan perfectas Pero que salgan Bueno ya cubrí todo No se si estoy haciendo Las cosas bien Para mi sirve para esto Lo mojas Ay si chicos Estoy segura que si Como para alisar todo Ven Hay algunas partes Que tienen marcilla Que la otra Entonces con esto Emparejas todo Voy a empezar con las cejas Porque siento que tengo Que empezar por las cejas Voy a poner Un para acá Yo siento que la cara Está deformada Como que Este lado está Perdón Mi mamá no es deforme O sea la cara De mi mamá está bien Mucha nariz Queremos una nariz Que se note Que es una nariz Porque yo tengo una teoría Las cosas de terror Si son muy de terror Tipo a propósito Para que sea de terror No dan miedo Pero si hago una cara Linda, tierna Como por ejemplo Un perrito Pero que sea un poco creepy Da miedo Así que voy a hacer Una nariz Tipo Mickey Mouse Van a ver Chicos esto va a dar Mucho miedo Se los puedo jurar Si son de asustarse Mucho salgan de este video Algo que aprendí De la vida Es que siempre Menos es más Y bueno No le hice muchos detalles No porque no sabía Cómo hacerlo Obviamente Sino porque No sé Me pareció que menos es más Y quedan más lindos Hoy chicos Me ha re costado Hacerle detalles Pero es re creepy Igual Miren esa sonrisa Miren esos ojos Les quería hacer como Botones como corona Pero medio paja Y miren ahí Que tiene como rubas Que se yo No está seco Pero creo que para secarlo Tiene que Un día mínimo Para secarse Así que no tengo Tanto tiempo libre Directamente voy a empezar A ponerle silicona O sea látex Pero bueno gente No voy a esperar una noche A que se seque esto Porque me da mucha paja Así que Voy a empezar a poner látex Tiene un olor a culo Bueno esto es como Es látex O sea Los guantes de látex Del dentista Del doctor Lo hacen con esto Así que hay que hacerlo rápido Porque se seque Y se hace una goma Lo voy a bañar todo Voy a hacer dos capas Y nunca usé Uy que olor fuerte Aquí esta mierda Uy Uy me estoy matando Sula muy fuerte Me entra Miren si me intoxico No es que tiene olor feo ¿Vieron? Cuando huelen algo Que tienen como Y te entra acá Voy a hacerle dos capas Le tenía que poner talco Para que no se pegue Le puse varias capas de látex Así que ahora voy a tratar De despegarlo Pero la cagada Es que no le puse talco Y capaz se pega Toda la máscara Y estoy muy de mal humor Gente Pero muy de mal humor Así que ojalá Que esto me salga bien Porque les juro Que lo rompo Pero he sido con mucha delicadeza Así que perdón Si no hablo mucho Me estoy pasando horrible Pero como muy mal Oh my god Oh my god Chicos ¿Me pueden explicar Qué carajo es esto? ¿En qué momento esto Yo puedo decir Que es una máscara? ¿Qué es esto gente? ¿Qué es esto? Me estoy riendo Me estoy riendo Porque nunca imaginé Que esto me iba a quedar así O sea Podrías imaginar Toda la forma posible Pero no Por lo menos Lo ¿Cómo me pongo esto Y doy miedo? ¿Qué hago con esto? No tiene forma Es que vos buscás el ojo Y no lo encontrás En ningún lado Siéndolo sincera Son las 5 de la mañana Y no tengo ganas De pintar algo tan feo Yo me asustaría Lo voy a pintar A ver Lo voy a pintar Bueno chicos Pinté la máscara Debo confesar que decía No lo voy a pintar Porque no tiene sentido No le encuentro la cara Va a quedar peor Y quedó mejor Mágicamente Quedó mejor Está aprobado Está aprobado Porque no soy profesional Es la primera vez Que hago una máscara Y bastante bien Miren Miren chicos Es como una máscara Que compran en los cotillones Bueno así que me despido Como digo siempre Si te gustó este video No olvides Visitarme en el próximo